Y Axel, bienvenido al escenario de Extremo, placer que esté con nosotros. Un placer, un placer, nuevamente de nuevo aquí, ya somos de la casa. Mira qué casualidad, los dos de rojo. Eso te quería yo preguntar, qué casualidad, el pelo rojo, eh. Qué coincidencia, eh. Qué coincidencia. Mira, si yo te preguntara, si te gusta una chica de la televisión, de las redes, ¿cuál tú me dirías que te gusta? En serio, qué fomada, en realidad, en realidad, si usted supiera que yo le estaba tirando sus pies directos a Nabila, pero se me fue alante del guay, pero la ley de Dios no pide por la fe. No, pero tú la deseada de lo urbano, ahí tiene, ahí está, en vivo, te lo están diciendo. Pues sincero. ¿Qué tú opinas de eso, Nabila? De que él te tenga en la mira. Bueno, ya estamos ocupados. Ya está ocupado. Oye. El cuarto está ocupado. Ha sido sincera también, ha sido sincera. Eso es como un irrespeto tuyo al guay, tírale. Ay, Fepa, cuando se desocupe. Él espera, tú. No respete, espérate, no creo problema, que él siempre tiene que estar viendo esta entrevista. Hablemos del tema de lo que nuevo está promocionando para el público. Ahora mismo tenemos quien dijo de pegando los tableros en la calle, un millón de views en menos de un mes, y está en número 39, los más populares del país. Oh, qué bueno. El único nuevo talento que está pegando discos solo soy yo ahora mismo. Solo, porque tú dices que los demás tienen que hacer colaboración para pegarse. No, porque hay pilas de menores que los que tienen pilas de colaboraciones, mayormente yo he pegado casi cinco discos solo. Solo, ahí es que se valora. Y la menor Queen, ¿qué es lo que con ella? No, no, eso quedó en el pasado. Ya la menor Queen tiene a su marido. Estamos en música. Bueno, a Návila hoy queremos agradecer que haya estado con nosotros dos días, ¿verdad? Lorenzo, ¿cuándo regresa Návila? Dos días. Gracias. Luego, ¿verdad? Así que gracias, Návila, por estar con nosotros todos los días aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Espero volver a estar con ustedes. Y de verdad que es una familia súper, 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 hiper extrema. De verdad que muchísimas gracias. Oye, nos podemos despedir porque, óyeme, yo estoy viendo un flow aquí rapidito. Un flow duro. Háblame de ese flow. Una vaina elegante. Este flow, en verdad, hoy lo he usado dos veces. Lo usé para mi aniversario, mi primer año de trayectoria, que fue el 28 hace un par de días. Y lo estoy usando ahora nuevamente aquí en el Tremo de Tremo, porque tú sabes que es internacional este programa. Bueno, gracias. Gracias, Návila.